Voy a cantar un corrido de un amigo verdadero Se lo compuse a un gran hombre, un buen amigo sincero Hombre cabal y derecho de mi estado de guerrero Le voy a decir su nombre, quiero presten su atención Don Bartolo Castro Vargas, hombre de gran corazón Es un hombre de palabra, eso se los digo yo Su nobleza lo distingue y su franqueza también Hombre sencillo y humilde, ustedes lo pueden ver Como amigo, un gran amigo, como persona también Nació en un bonito pueblo, San Luisacatlán Guerrero Tierra que lo vio nacer, con gusto yo lo recuerdo Y en Acapulco, señores, él vino a cumplir su sueño Su fecha de nacimiento, yo se las voy a decir Nació en 18 de agosto, ese hombre ejempló así Desde el año 48, comenzó su porvenir Hombre muy trabajador, responsable y gran amigo Saco adelante a sus hijos Saco adelante a sus hijos, luchando abrazo partido Hombres como el poco nace, de verdad yo se los digo Su esposa, una gran señora, compañera y gran mujer Doña Rosa, él va mirando, quiero que lo escuchen bien En las buenas y en las malas, lo ha sabido comprender Los padres de este gran hombre, sus nombres les voy a dar Sirenia Vargas su madre, don Antonio su papá Unos padres muy queridos, que Dios se los supo dar Ya me voy a despedir, ya le cante su corrido A un hombre bueno y sincero, por tu voz muy conocido Que Dios lo cuide y proteja, de corazón se lo pido Unos padres...